en este vídeo voy a mostrar todos los tonos, tonos mayores en el teclado empezamos con el tono Do mayor, se coloca así ahora Re mayor, pisamos estas teclas ahora Mi, Mi mayor, pisamos estas teclas 1, 2, 3 ahora el tono de Fa 1, 2, 3 ahora tono de Sol 1, 2, 3 ahora sigue el tono de La y el último tono mayor es Si 1, 2, 3 y continuamos otra vez con el tono de Do Re Mi Fa Sol La Si y continuamos todavía con más tonos Do Re Mi Fa y así hasta terminar el teclado Fa Sol La y Si estoy presionando tres teclas, se dice que de esta manera es la triada por ejemplo, la triada de Do mayor porque son tres notas la triada de Re, triada de Re y así sucesivamente la triada de Re y así sucesivamente la triada de Re